El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, anunció como su candidato a vicepresidente al gobernador de Indiana, Mike Pence, un conservador clásico que puede ayudarle a reconciliarse con el núcleo tradicional del partido. Pence, de 57 años, fue congresista también por Indiana entre 2003 y 2013, tiempo en el que batalló por la disciplina fiscal, un gobierno federal con menos peso, una política de defensa fuerte y una agenda social rigurosamente conservadora, es decir, por el ABC de la ortodoxia republicana. El gobernador lleva casado 31 años con su esposa Karen, tiene tres hijos y no se le conoce ningún escándalo personal. Su política económica sigue al pie de la letra la doctrina clásica republicana. Aprobó la mayor bajada de impuestos de la historia de Indiana, impulsó rebajas fiscales a las corporaciones para traer la inversión y toda su vida ha sido un adalid de la más estricta disciplina fiscal. Pence no es conocido por su carisma ni por su personalidad arrolladora. De perfil bajo y nombre poco conocido a nivel nacional, es una apuesta que sin entusiasmar a casi nadie parece contentar un poco a todos, algo que ya es bastante teniendo en cuenta la insólita relación de guerra abierta entre sectores tradicionales del Partido Republicano y su candidato a la Casa Blanca.